Hola, hola. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Otra vez vamos a estar hablando de temas de impuesto, ¿Verdad? Y en esta su sección, hablando temas tributarios. Las consecuencias de ganar tanto. Ay, Dios mío. Así va. Bueno, ni modo, diga. Hay que, hay que, le digo. Hay que pagar impuestos. Es lo malo de ser adulto independiente, diga. Ay, yo quisiera volver a ir al Tinder. No, no, porque ahora puede comprar cosas que antes no podía comprar. Y también paga impuestos, diga. Él también paga impuestos. También paga impuestos sobre todo. No, la verdad que es un tema bien, bien duro. Para, pues, sí. Ni modo. Pero bien, ¿Qué le vamos a hacer? Pagarlos. No, y ahora es. No, y ahora es bien difícil porque no hay tales de de decir que usted no va a pagar estos impuestos. No, para nada. No hay tales de decir, ay, no voy a pagar. Por el contrario, este, hoy hay un mayor registro. Pero bien, lo importante es que aprovechemos y busquemos alternativas de solución, que eso también nos permite poder, este, pues, de alguna manera ir saliendo. Claro, a nadie le gusta esto, pero, en fin. Ah, así, ¿Verdad? Usted ganar bien quería, diga. Ay, cabal. Mi mamá. Así nos toca. No, pero mire qué bueno que que trabaje por comisión, porque me imagino que es comisión la que tiene. Pues, yo tengo sueldo base y comisión, gracias a Dios. Sí, que hay lugares que solamente tienen su salario, ¿Verdad? Pero, este, y de ahí, tiene metas que cumplir, pero no, no hay comisión, y qué bueno que que puede comisionar. Sí, gracias a Dios. Sobre todo. Por eso es que me gusta mi trabajo, me encanta. Sí, definitivamente. Hola, María José. Hola, hola. Buenas noches, ¿Qué tal? Sí, los puntuales, puntualistas. Estuditos. Así. Bien, todo bien, Liki, ¿Y usted cómo anda? Excelente, un poco triste, la verdad, porque hoy es nuestro último día en este curso. Pero ha sido un mes de súper aprendizaje, de verdad. Qué bueno, qué bueno que me que me que me alegra saberlo, que pues los conocimientos puedan ser aplicados y compartidos con ustedes. Hola, María Elena, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, aquí, mire, ya, viendo que ya es la última clase. Sí, es nuestra última clase, pero primeramente Dios, nos vamos a seguir viendo en el camino, así que no nos desanimemos. Si es primero. Sí. Sí. No, 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 en universidad no doy. No doy por el momento. Ya no va a ir a matrícula donde usted. Fíjese que, ay, es que un tema bien sensible, es como el caso suyo, que en esta área el 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 labor a clases mejor pagada que en una universidad. Entonces ya hice la comparación y sí da estatus y todo, pero pues trabajo yo con otros proyectos y con otras organizaciones, entonces se vuelve un poco limitado. No, no es malo, verdad, pero pero por el momento no me he orientado a universidades, pero al ratito, al ratito y me he decidido. Al ratito estamos ahí. Bueno, pero la bendición es el trabajo. Sí, así es, eso es lo importante, que hayas trabajo y sobre todo pues compartir los conocimientos. De hecho, hoy en la mañana les decía a unos estudiantes que hace años aprendí algo que me dejó una lección de vida bastante grande y era que pues a veces uno tiene tutores o mentores que uno cree que le suman, pero en realidad no le suman. Y me recuerdo que él era un mentor que siempre me decía que era, había que ser un poco más celoso con lo que uno hacía. Sin embargo, pues al contrario, ese tutor llegó un momento donde me dijo, bueno, tiene que compartir las experiencias y eso de alguna manera viene a sumar a poderles compartir los conocimientos, no sólo quedarnos con lo que sabemos. Sólo voy a publicar en el grupo que ya estamos por iniciar. iniciando, iniciando, iniciando. Ok, por ahí veo a Milcar, a María José, Ana María, Alicia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Excelente. Hola, Milcar. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Ya hay casita o aún no? Hola. Bueno, vamos a comenzar con lo que estamos ya viendo. Ya vemos la mayoría. Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenidos. Pues esta es nuestra última clase, nuestra última jornada que tenemos de prácticamente un mes de aprendizaje que hemos estado desarrollando, hemos estado trabajando diferentes temas, hemos visto muchísimo, muchísimo aprendizaje que pues no solamente se ha quedado a nivel de aprendizaje, sino que también ha sido y sumamente aplicado, aprovechado, y sé que las demás compañeras, aunque no lo dicen, sé que muchas ya están aplicando las, las, los conocimientos, pero sé que todavía les da un poquito así como, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que todavía no lo estoy haciendo bien? Pero como este es un proceso de aprendizaje, lo importante es que nosotros hagamos el esfuerzo de poderlos aplicar y muestra de ello, pues hemos visto dos compañeros que nos compartieron sus experiencias y sobre todo los resultados que han tenido de una manera sencilla, ¿verdad? De una manera que les ha permitido. Vimos dos ejemplos, un ejemplo con publicidad pagada, es decir, una campaña, y otro ejemplo con pura publicidad orgánica. Entonces, así en pocas palabras, de las dos maneras los compañeros han contribuido a no solamente que el aprendizaje se desarrolle, sino también, perdón, no solamente tener los aprendizajes, sino que ese aprendizaje se desarrolle, y que es lo importante que nosotros debemos de hacer. Ahora bien, hoy vamos a ver ya nuestro último tema, así rapidito, porque voy a dar primero la parte de la cátedra, luego hacemos un brief, y luego hacemos un... que me compartan sus conocimientos generales, porque vamos a hacer, eh, compartir esos conocimientos como tal. Bien, eh, nuestro tema que vamos a desarrollar este día se llama marketing orientado al cliente e inbound marketing. ¿Qué será eso del marketing orientado a los clientes? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de marketing orientado a los clientes? Vamos a ver, Carlos Mauricio, o Katherine, cualquiera de los dos. ¿Qué será marketing orientado a los clientes? Y les voy a pedir que me ayuden con sus camaritas jóvenes, por favorcito. Lee, yo tengo necesidad de cenar, y disculpe que estoy terminando por tener entendido. Ah, vaya, no se preocupe, no se preocupe, aprovecho entonces. No se preocupe. Una estrategia de e-book marketing debe de ser algo bien enfocado y orientado al cliente, ¿verdad? Y sobre todo que si le vamos a mandar una información que sea lo más detallada posible, precisa y llamativa, ¿verdad? Ok, que sea precisa y llamativa. María Elena, ¿cómo hacemos e-book o marketing orientado al cliente? ¿Cómo hacemos mercadeo o marketing orientado al cliente? No le escucho, no le escucho. Perdón, la había activado en mi texto. No se preocupe. Bueno, por lo menos ahí en el supermercado, el marketing que dan, si se han fijado en las publicaciones, pues lo que aparecen más que todo son como las imágenes de las ofertas que tenemos y la vigencia en que están, porque a veces algunos clientes llaman y tal vez han visto una pauta, pero es antiguo, entonces ya no está vigente. Entonces ahí nos podemos nosotros verificar la fecha y así lo explica al cliente, esta estaba activa de tal a tal fecha, para que no se moleste. Ok, el cliente la ve dos meses después. Ese es un patrón normal que se sigue. Muchas veces nosotros vemos una publicación, nos llamó la atención, pero lo que menos hacemos es ver fechas de publicación como tal. Entonces muchas veces ya no están vigentes para cuando buscan la promoción o la oferta. Ahora bien, ¿qué se debería de hacer en este tipo de casos? Bueno, si un ejemplo de, si hubo una promoción que estaba orientada y no está vigente en ese momento, podría hacerse algo. ¿Qué tipo de cosas podríamos implementar que estén en nuestras manos? Por ejemplo, tomarle datos al cliente para mandarles promociones vigentes, otra estrategia que podríamos hacer para que el cliente no se vaya, pues de pronto no esté esa promoción, pero ofrecerle otro tipo de promociones que estén en nuestro alcance, porque deberíamos de tener algunos, alguna forma también poder cautivar y captar a ese cliente, o también podríamos hacer una estrategia que para la próxima promoción que haya se le va a dar de pronto, se me ocurre un porcentaje adicional al que ya tiene, o sea, tantas cosas que podríamos nosotros pensar, pero habría que ver qué es lo que está en las manos de nosotros. Alicia, marketing orientado al cliente. Se me ocurre que igual donde se le preguntan cuáles son como sus necesidades, por ejemplo. Ok, sus necesidades, muy bien, gracias. Pues el marketing orientado a los clientes, ahorita les importo. El marketing orientado al cliente, pues, y de acuerdo a los conceptos que tenemos, esta es una estrategia que se orienta en torno a las necesidades del cliente, lo que nosotros en algún momento podemos llamar definición de necesidades, identificación de estas. Ahora bien, el marketing orientado al cliente tiene una diferencia particular. No es tanto la finalidad de vender, sino que es más de posicionamiento, lo que comúnmente conocemos como branding o posicionamiento en la mente del consumidor o del cliente. Es decir, que por ejemplo, usted dice, voy a hacer una estrategia orientada a, por ejemplo, recordar que tenemos estos productos, estos servicios, y eso es el marketing orientado al cliente o al consumidor. ¿Cuál es el objetivo en sí en sí también de poder hacer esta estrategia? Una de las estrategias o uno de los objetivos también es identificar qué necesidad tiene el cliente o el consumidor y de esa manera nosotros poder ver de qué manera nosotros suplimos esa necesidad. Es decir, que este tipo de marketing alineado a la estrategia de inbound marketing nos permite poder identificar otro tipo de necesidades que el cliente pueda tener. Entonces, esa es una forma. También busca que los clientes que tenemos así esporádicos, esos clientes que de vez en cuando se acuerdan que estamos, poderlos fidelizar. Lo que hablábamos en su momento, que el marketing nos permita poder hacer que el cliente piense en nosotros como primera opción, que nosotros le podamos suplir las necesidades que se tiene, que estos clientes, pues, poderlos fidelizar. Y de esta manera nosotros hacemos esta estrategia. Y no solamente nos permite posicionar nuestros productos y servicios, sino también poder saber qué otras cosas son las que le interesan al cliente. Por ejemplo, si estos clientes, el precio que les estamos ofreciendo en realidad les es competente o les satisface. Claro, hay cosas que nosotros no las podemos cambiar. Si bien es cierto, decimos en algún momento, dependiendo del segmento, ese va a ser el que va a comprar mis productos y o servicios. Ahora bien, si su segmento no está alineado a lo que sus productos o la calidad de sus productos, difícilmente vamos a poder cautivar a un mercado que no nos es de interés o que ese mercado no está alineado a los objetivos que tenemos como la estrategia de promoción, de venta, de comercialización. También dentro del marketing orientado a la experiencia del cliente, también vemos, por ejemplo, las experiencias que este cliente vive. Es decir, poder nosotros tener empatía con ese cliente. Es decir, que nosotros podamos entender qué es lo que necesita, en qué nosotros lo podemos ayudar, en qué manera nosotros le podemos dar o suplir la necesidad que está latente. Recordemos que si nosotros dejamos esa brecha, dejamos ese espacio, es porque hay una demanda o se va a convertir en una demanda insatisfecha y como consecuencia de ella probablemente podamos hasta perder clientes, cosa que nosotros no queremos. Entonces, crear una estrategia de marketing orientado al cliente nos lleva a poder analizar qué necesidades tiene dicho cliente. Ahora bien, dentro de los beneficios que este tiene, podemos destacar al menos cinco de ellos, de los cuales podemos hablar de manera puntual. Los que tenemos, por ejemplo, al momento de que nosotros creamos un marketing orientado al cliente, alineado con la estrategia de Inbound Marketing, usted puede aumentar una clientela o un segmento que está insatisfecho. Sabemos qué es un mercado o una demanda insatisfecha. ¿Qué me ayuda con ese concepto? ¿Mercado o demanda insatisfecha? A ver, ¿quién, quién, quién, María Elena? ¿Alguien que no quedó a gusto con el servicio que le brindamos? Ok, alguien que no quedó a gusto. ¿Será solamente que no quedó a gusto o tendrá otros elementos cuando hablamos de demanda insatisfecha? Ahí hay varios, pasan varias cosas. De hecho, a nosotras nos ha pasado porque, como saben, somos el fuerte de ahí, es la venta de carne. Entonces, a veces se pierden clientes porque, ya sea por algún motivo, que están a nuestro alcance o no están a nuestro alcance, nos podemos quedar con faltantes de mercadería. Entonces, el cliente llamó, dijo, quiero hacer ni una de carne. Y le dijimos, no tenemos. Quiero otra cosa. Vendiendo no hay. Vendiendo no hay. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí el cliente se va y compra en otro lado. Y si en el otro lado le satisfajo la necesidad que tenía, y de hecho, todavía le dio un extra, entonces el cliente se va. Entonces, aunque ella es una pérdida de un cliente, y como dice un cliente insatisfecho, se va a quejar como con siete y nos hace mala fama. Ok. Ahora bien, la pregunta sería, ya le doy la palabra, Carlos Mauricio. La pregunta sería, ¿será que en realidad la demanda insatisfecha está orientada a no contar con el producto o tendrá otros elementos que ver? Le dejo a los demás la pregunta sobre la mesa y le damos la palabra a Carlos Mauricio. Una demanda insatisfecha, desde el momento en que le hacemos una mala mirada al cliente, ya empezamos a tener aspectos negativos de ellos. Y el problema más grande es que nosotros atendimos mal a un cliente, pero como dice María Elena, el gran problema donde crece la demanda es cuando él empieza a hablar mal de nosotros con los demás clientes, a hacer malas recomendaciones. Y como estábamos hablando al principio del tema del inbound marketing, el cliente siempre va a preguntar referencias por nosotros. Y si esas referencias son malas, pues desde ahí empezamos mal con el inicio de la venta. Ok. Excelente punto. Cuando yo les hacía la pregunta que si la demanda o esa demanda insatisfecha solo se orienta a que no haya existencia de productos o cantidades, precisamente lo que Carlos Mauricio nos acaba de mencionar es prácticamente a lo que nos lleva. La demanda insatisfecha no solamente es el hecho de que no tengo la cantidad de productos, eso ya está más orientado a inventarios, a organización de la producción o el control que nosotros tenemos de la cantidad de productos o servicios a comercializar. La demanda insatisfecha puede ir orientada desde una mala atención al cliente, que de hecho se lo decía a un grupo, dentro de los valores agregados que se tiene como empresa, la atención al cliente no es algo que usted va a destacar. La atención al cliente es parte de nuestro buenos días, buenas tardes. O sea, ella está ahí, está en situ y en el caso de algunos factores que pueden afectar una demanda insatisfecha podría ser no conocer las necesidades que el cliente tiene. Si, por ejemplo, sabemos que entre el 13 y el 16 de cada mes y entre el 27, 28 y el 30, 31 de cada mes hay incrementos de ventas, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Bueno, primero que nada, tener producto en stock para que no vayamos a tener ninguna dificultad, estar vendiendo no hay. Luego de eso, cuando hablamos ya de demanda insatisfecha como tal, podría estar orientada en la atención que le estamos brindando. Si en verdad cumplimos con las expectativas, porque puede tener el producto, pero si ese producto tampoco cumple con las expectativas de lo que ofrece, por ejemplo, dígame los tipos de carnes que venden ahí, María Elena, para retomar ese ejemplo. Bueno, ahorita nos está pasando con el tema de la posta negra. A ver, cuéntenos. Lo que pasa es que, como les digo, es un supermercado nuevo, pero falta mucho, la verdad, y falta mucho por organizar, por administrar, la verdad. O sea, había una mala administración, hoy se está queriendo volver a levantar. Entonces, está pasando de que los que estaban anteriormente habían dejado una deuda grande. Entonces, por eso les digo, hay cosas que salen de las manos de uno y aunque a veces el jefe dice, es que mire, la atención de ustedes, no sé qué, pero nosotros créanme que con el cliente somos, o sea, ni que necesita, se lo llevamos, mire, disculpe, no le tenemos posta negra, pero le vamos a dar esta, le vamos a buscar el precio. O sea, tratamos de que por lo menos por atención al cliente no se nos vaya, pero el no hay, pues no está en nuestras manos porque como ahí es producto entregado y es pagado. Entonces, no hay un crédito como para decir, voy a pedir y voy a tener el stop que yo necesito. Entonces, se nos está dando el caso de que a veces hay ofertas y pues, cabal, el fin de semana se terminaron y pedido de ingreso aquel día miércoles. Entonces, sí, hemos estado pues trabajando en ese tema de pedidos que pues que nos adelanten las entregas, ¿verdad? Porque a la larga, como les digo yo, para perder un cliente es muy fácil y por más que yo les digo eso, si ustedes están promocionando las ofertas, o sea, y qué bien, porque la gente llega, porque es un gancho y si dice, o sea, ya probó la carne, la carne es buena, buena calidad y están en oferta, pero y no hay. Entonces. O sea, ahí se vuelve una demanda insatisfecha porque la demanda se puede convertir o nos puede empezar a sancionar o pasar factura en la cual usted dice de repente, mire, lo que están haciendo es publicidad engañosa, o sea, nos dicen que hay promociones, llegamos y no hay y eso recuerden de que puede tener consecuencias legales. Entonces, eso es bien complicado el hecho de decir, ay, sí, voy a hacer una publicación. Ustedes ya vieron que pueda tener engagement, la publicación pueda tener el alcance esperado, los resultados se convierte o se tiene una muy buena tasa de conversión, pero qué resultado hay que dentro de eso no te damos cuenta que simple y sencillamente los clientes no están alcanzando o no tienen lo que ellos en realidad buscan. Entonces, al final, quienes quedan mal es la empresa, en este caso el supermercado, y el cliente se va molesto, nos hace una muy mala publicidad, nos cuestiona en redes sociales, muchas veces estar filtrando comentarios, es bien difícil, no por el hecho que no se puede hacer, sino que recuerden que cuando nosotros viralizamos algo, pueda que se viralice en cuestión de segundos y de tener algo ya viralizado, es bien difícil. Entonces, si ustedes identifican que su principal problemática es no contar con un stock de productos para cuando se hacen las promociones, habría que revisar y sentarnos con las personas encargadas y tomar en consideración que no podemos hacer una publicación. A estas alturas, no sé, y me corrige María Elena, ya tenemos un estimado de cuántas personas podemos tener con frecuencia o una cantidad aproximada de cuántas personas nos llegan cuando nosotros hacemos una publicación. Es decir, que nosotros a esas alturas deberíamos de tener una media de cuánto es la cantidad de venta que se obtiene y eso pues nos permita no solamente esperar el pedido hasta el día miércoles, sino que prepararnos antes de. Entonces, una de las cosas que yo les recomendaría a ustedes, y si estamos pasando un caso similar, es que buscáramos la forma de analizar el negocio que este se puede hacer a través de una herramienta que se llama DAFOCain, el cual le permite a usted poder hacer todo ese análisis de las debilidades, porque esa es una debilidad nata del supermercado, la cual si ustedes ahorita la dejan pasar y eso sigue siendo recurrente, vamos a tener la misma situación. Entonces, va a llegar un punto donde yo veo una publicidad del supermercado tal, ah, no, ¿para qué voy a ir si nunca tienen nada? Oh, esos son mentirosos, ¿verdad? Entonces, no queremos llegar a eso. Entonces, si por eso mejor no tengo la capacidad, ya sea para adquirir el producto necesario para poder comercializarlo, o no podemos hacer ese análisis, lo que les recomendaría sería que tratáramos de reorientarnos y por el momento no hacer publicaciones en las cuales se vayan a volver contraproducentes al momento que nosotros estemos comercializando, porque recuerden que una mala publicidad difícilmente se va a recuperar y si se logra recuperar, ¿a qué costo? No caigamos en el juego de que muchas veces hacemos publicidad de polémicas. No caigamos porque al final, a lo mejor en algún momento le puede resultar, pero llega un momento donde la que va a sufrir es la marca y eso es bien claro y eso lo podemos relacionar con lo que en algún momento hablamos de hacer o utilizar cierto tipo de personas que nos hagan ese marketing, ese marketing influencer, porque al final la marca tiene esa consecuencia. Entonces, algo similar nos puede pasar si nosotros no corregimos eso, porque si usted tiene un buen alcance, si usted tiene claro que, por poner un ejemplo, que fin de semana como mínimo llegan 500 clientes como mínimo y entre esos 500 clientes hay una cantidad de venta de 15.000 libras de carne, por poner un número, si usted sabe que esas 15.000 libras no le dan abasto haciendo una publicación, lo primero sería no hacer publicaciones mientras no estemos ordenados, porque si no, esto se nos va a convertir en una demanda insatisfecha y vamos a tener una muy mala reseña o una muy mala publicidad, la cual nos puede salir muy caro al momento que nosotros querramos volver a retomar. ¿Por qué? Porque vuelvo e insisto que vamos a llegar a un punto donde nos van a decir, no, eso es mentiroso, no, si eso es, usted va y nunca está la promoción, todo el tiempo le mienten a uno. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, simple y sencillamente, orientemos nuevamente esa estrategia. Bien, entonces, demanda insatisfecha es cuando nosotros no logramos cumplir con las expectativas que este cliente tiene. Ahora bien, otro de los beneficios que nos da el marketing orientado al cliente es que, pues si usted logra tener ese alcance para con los clientes, sus ventas por ende van a aumentar. También tenemos la oportunidad de tener un mejor reconocimiento de oportunidades de crecimiento. Es decir, que nosotros podemos identificar qué necesidades o qué problemáticas podemos solucionarle al cliente, claro, orientado a nuestros productos. Luego tenemos poder garantizarnos el éxito con los clientes y esta, pues nos permite tener cambios sumamente significativos para la estrategia como tal. Luego de eso, dentro de los pasos o cómo hacer este marketing centrado en el cliente, tenemos algunos elementos, algunos datos a tomar en cuenta y uno de los que debemos de tener es tomar en cuenta el trato que le damos al cliente. Es decir, dentro de la atención, no perderla de vista. Otra de las cosas, tener mayor empatía con el cliente, es decir, entenderlo. No es que le vamos a ir a solucionar el mundo, pero sí comprender el por qué de su molestia, del por qué o qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Es decir, que debemos de escuchar a nuestro cliente, saber qué es lo que en realidad necesita o desea. recuerden que esto también es accesible y es fácil de poderlo orientar. Nuestras interacciones se vuelven sumamente fáciles al poderlas hacer. También esto nos permite reunir datos e información de los clientes. También podemos observar de manera digital al cliente, es decir, podemos determinar sus gustos, preferencias, entre otros. y esto nos lleva ya como manera puntual a poder generar una estrategia bajo la metodología de Inbound Marketing para poder hacer esa relación orientada al cliente. Entonces, si se dan cuenta, hemos hablado una diversidad de formas de cómo nosotros podemos llegar a ese cliente que nos interesa llegar de una manera persuasiva, sin ser invasivos y acá nosotros estamos considerando muchísimos elementos que sé que a muchísimos nos interesa conocer de nuestros clientes o alguien ya tiene toda esta información recopilada de los clientes, probablemente sí, pero siempre debemos de estar en constante innovación y actualización porque si usted simple y sencillamente deja pasar desapercibidas las necesidades del cliente, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si dejamos pasar desapercibidas las necesidades del cliente? Nosotros dejamos de captar esa venta, ese dinerito. ¿Perdón? ¿Perdón? Nosotros dejamos de captar esa venta y el dinerito del cliente. Ok, dejamos de captar así o en sencillas palabras, ¿va a venir otro que sí va a escuchar al cliente? ¿Va a venir otro? ¿Va a venir la competencia y lo va a escuchar? ¿Va a ser empático? ¿Va a conocer? ¿Va a empatizar con dicho cliente? Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros creamos una estrategia bajo este enfoque, bajo el enfoque de alinear Inbound Marketing con el marketing orientado al cliente? La estrategia se vuelve sumamente poderosa. Por ejemplo, la estrategia que decía María Elena de las publicaciones a mí me parece muy acertada hasta cierto punto. Pero, ¿dónde tenemos el punto de quiebre? ¿Dónde nos damos cuenta que no tenemos la cantidad necesaria o el stock para vender? Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Y corregir sencillamente el problema que estamos teniendo. Entonces, ¿cuál sería en ese caso el problema que se está presentando? Pregunto, María Elena, el problema como tal es porque el proveedor no tiene el abastecimiento, no nos logra abastecer o nosotros no hacemos o no tenemos calculado o un cálculo estimado de cuánto es lo que se comercializa? ¿Dónde estará ese cuello de botella? Es que me da pena. Lo que aquí se habla aquí se queda. Bueno, no, pero la verdad que por lo general es como por falta de liquidez porque dan, los proveedores dan crédito pues si no pagan cuando tienen que pagar entonces el proveedor se cierra en que no te despacho hasta que me pagues. Ok, pero me llama la atención algo, un punto bien importante. ¿Ustedes dan créditos a los clientes? No, no se les da crédito a los clientes solo que como que no sé, o sea, la verdad es que no alcanzan como a cubrir los gastos, entonces el pago al cliente, al pago al proveedor se le atrasa y este, ¿cómo se llama? y entonces no despacha. Ok, vaya, aquí me voy a salir una pizquitita para poder quizás orientar a la compañera y no sé qué tanto, qué tanta incidencia tiene para con con las jefaturas, pero se lo voy a mencionar. Primero que nada, me da la impresión y ojalá me esté equivocando, me da la impresión que con las ventas del fin de semana queremos solucionar todos los huecos que tenemos, queremos pagar agua, luz, internet, queremos hacer todo, me da la impresión y ojalá me esté equivocando. Otro de los detalles que no tenemos en consideración y es ahí creo que el mayor es la mayor problemática y es que no tenemos claro dónde está nuestro punto de equilibrio. Si nosotros no tenemos un punto de ¿conocen qué es un punto de equilibrio? Antes que continuemos con lo que voy a mencionar. ¿Qué es un punto de equilibrio? ¿Qué es un punto de equilibrio, Carly Mavicio? Es cuando nosotros ya podemos estabilizar el negocio y nuestras ventas nos dejan ya el margen de ganancia para poder operar sin tener deudas. Ok, de lo que me está hablando ya de retorno de inversión. ¿Alguien más sabe qué es un punto de equilibrio? ¿Marielena? ¿Marielena? ¿Hola? No le escucho. A ver. No le escucho. No le escuchamos. Tenía apagado su micrófono. Ok, no sé si... Hola, María Elena. Ahí está, ahí está. Es que no sé que le toque. Yo sí sé que le tocó. Sí, vaya. Perdón. ¿Sabe qué es un punto de equilibrio? Pues por lo menos es como cuando tenemos por lo menos para pagar todos los gastos, aunque no saquemos ganancia, pero sí tenemos para solventar todo. Ok, el punto de equilibrio. Gracias, María Elena. Justo lo que acaba de decir, pero ya resumido, es cuando el negocio tiene para sacar todos los gastos, pagar, pero está en una situación que no está ganando, pero tampoco está perdiendo. Entonces, probablemente no estemos en ese punto de equilibrio, probablemente solo estemos gastando y no estemos ganando. Habría que revisar cuál es la razón principal por la cual no estamos en ese punto de equilibrio, porque me llama la atención cuando me dice, mire, o sea, le estamos vendiendo a los clientes, no hay, y me da la impresión que se le llena el supermercado y hay 20 el fin de semana y quedamos casi que desabastecidos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el dinero para solventar? ¿Será que hay otros elementos? Hola, Carlos Mauricio, cuéntenme. No lo escuchamos. Disculpen que yo he sido, bueno, aparte de tener el trabajo que tengo, ya vengo de trabajar en el canal moderno, ¿verdad? con María Elena. Entonces, muy probablemente también haya problema con el control de inventario, con el cardex, con el ingreso y todo eso. Eso le puede dar un problema bien grande a la marca como superverdad. Y aparte de eso, como vendedores, desde mi punto de vista, siempre estoy pendiente que si el cliente ya me está haciendo dos pedidos en el mes porque ya no le alcanza, pues aumentarle el límite de crédito. Eso también lo podría pedir ella con su vendedor, pues porque está haciendo el desalojo bastante rápido. También es bien importante qué es lo que está pasando con el ingreso efectivo de esa mercadería. A veces, y por experiencia propia porque ya lo pasé con muchos de mis clientes, yo les daba crédito en consomé y ellos compraban el maíz al contado. Entonces, estaban gastando el dinero pero que yo les estaba dando del crédito, lo estaban ocupando siempre con otros productos, pero con empresas que no les estaban dando crédito. Entonces, parte de cómo se jinetea el dinero, pues ya es cuestión de la persona encargada de la finanza de ahí. Pero, como consejo sano, lo que le comento, si usted ya está creciendo bastante su super, vea usted cómo está el cardex, cuál es la frecuencia de los pedidos y puede pedir fácilmente una ampliación de crédito para que usted no se esté quedando desabastecida. Inclusive, hasta puede pedir más días créditos dependiendo de las empresas con las que esté trabajando. Justo, justo a ese punto iba con la compañera y es que para ella, Carlos Mauricio ya dijo lo que lo que íbamos a mencionar y es que muchas veces ese es el principal problema, que el dinero que deberíamos ocupar para pagarle al proveedor porque es nuestro fuerte, así, justo así, se invierte en otras cosas. Aparte de eso, muchas veces no tenemos considerados los costos de producción. Habría que ver, cuando digo costos de producción me refiero, no porque ustedes producen la carne como tal, sino que los costos de comercialización, es decir, que a lo mejor estamos vendiendo a un precio que sí es competitivo, pero que a nosotros no nos esté dejando un margen de ganancia porque fíjese que acá sucede algo interesante. Ok, en el supuesto que estamos utilizando el dinero del proveedor que deberíamos de pagarle lo que nos ha dado en consigna o en crédito, esa es una parte y la ganancia ¿dónde está quedando? Entonces, habría que verificar dónde está, veamos los controles de inventario, veamos el punto de equilibrio, hay que ver cuáles son los gastos fijos que tiene el supermercado, por ejemplo, acuérdense que no sé cuántos en planilla, por ejemplo, cuántas personas tenemos empleadas, si tenemos más de una, dos, tres, cinco, ocho, veinte personas que tengamos en planilla, recuerden que eso es un gasto fijo, si estamos haciendo contrataciones el gasto aumenta, por ejemplo, el caso de local, podríamos hablar, por ejemplo, si estamos utilizando o tenemos la disposición de utilizar, por ejemplo, el internet, que es, obviamente, creo que sí, todos lo tenemos, por ejemplo, el hecho de la energía eléctrica, gastos fijos que se están dando, de repente pagos de seguridad privada, o sea, hay tantas cosas que a lo mejor no han sido consideradas y hay que pagarlas y no las tenemos contempladas dentro de nuestros balances. Habría que revisar con el contador también qué es lo que en realidad nos está haciendo prácticamente ese cuello de botella porque si un cuello de botella lo tenemos bastante que si no lo corregimos nos va a generar mayores consecuencias porque va a llegar a un punto donde el supermercado ya no va a poder sostenerse y eso nos va a llevar a otras consecuencias. Entonces, habría que revisar, insisto, dónde está dónde se está yendo ese dinero yo sé que no se está perdiendo simple y sencillamente se está mal orientando a un área que no le está produciendo. Por ejemplo, no sé para que lo estemos invirtiendo en productos que no se estén moviendo por ejemplo se me ocurre que hayan comprado o estén comprando cierto tipo de producto que simplemente no lo tenemos y se nos está quedando pegado ahí. Entonces, una estrategia sería también si tenemos producto pegado ver de qué manera lo movilizamos. Carlos Mauricio. Y es ahí justo cuando bueno, tal vez pueden leer un poquito de la teoría del CARDEX solo es saber las entradas y salidas combinado con las fechas. Entonces, usted va a ver qué producto es el que tiene más viejo desde cuando lo compró y ese es el que se le está pegando y cuando venga a hacer la suma va a ser un montón de dinero el que va a tener invertido ahí. Se lo digo por experiencia propia. Entonces, sí, diga, disculpe. Sí, sí, no, 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 tranquilo. En el caso de los controles de inventario nos salimos muchísimo, pero si era necesario que lo aterrizáramos en el caso de los controles de inventario por eso deberíamos tener una persona que nos lleve este control con las primeras entradas, primeras salidas, las PEPS y las PEPS que debemos de tener bien claro qué es lo que estamos manejando en stock y qué es lo que tenemos ahí y si tenemos algo, como ya decimos, si algo tenemos productos pegados, veamos de qué manera movemos ese dinero porque va a llegar un momento que probablemente es, no sé si son productos que se están pegando y sean productos perecederos, que tengan fecha de caducidad o sean productos no perecederos, hay mil cosas que podríamos verificar y eso si ustedes no lo, no lo logran poder manejar si le va a tener graves, graves consecuencias para el comercio. Entonces, ahí le dejo Mariana no para que lo discutamos sino que le dejo ahí la, la, la semillita sembrada para que pues usted decida si germinarla o no y sobre todo ver de qué manera este, podemos solventar porque al final ya vimos que tienen muy buen engagement, ya vimos que tienen muy buen alcance, aparte de eso vemos que tenemos respuesta de los clientes y los usuarios, lo malo, lo único, el único detalle que no tenemos que ofrecerle, ¿verdad? Así, le estamos vendiendo no hay, pero si es necesario que hagamos ese ejercicio que identifiquemos cuál es esa principal problemática y que a partir de esa problemática nosotros podamos darle una solución viable de cómo nosotros estamos orientando nuestra, nuestros fondos o la recuperación de, o ese retorno de inversión el cual pues nos permita estar por lo menos en punto de equilibrio porque lo primero que tenemos que llegar es a un punto de equilibrio no gano pero tampoco pierdo pero acá me da la impresión que estamos más perdiendo que ganando entonces habría que revisar también los costos de comercialización que estos nos incurren y que otros que otros gastos hormigas tenemos dentro de la organización que no los hemos considerado porque así como nosotros tenemos gastos hormigas probablemente en la organización también los tengamos este análisis se hace con el afán de que podamos determinar cómo hacer el marketing orientado al cliente y que esa demanda insatisfecha la podamos cubrir y sobre todo lograr hacer que el cliente pues de alguna manera nos siga o lo podamos seguir fidelizado muy bien preguntas que tengamos hasta ahorita preguntas que tengamos hasta ahorita no bien así rapidito que hemos aprendido de el tema de el marketing orientado al cliente con la metodología Invol Marketing que hemos aprendido tres participaciones porque hoy todos me participan después van con las otras participaciones vamos yo veo a Alicia con ánimo de participar vaya Ali así así por todo lo que no he participado no así que tenemos que orientarlo a ver cuáles son las necesidades del cliente para poder fidelizar nuestra marca ok identificar necesidades y que se nos permita fidelizar me parece muy buena opción Ana María Ana María está por allí señorita hermosa Ana María Concepción buenas noches qué tal cómo está Concepción Buenas noches yo dije todavía estás cenando Concepción dije no no lo siento estoy escuchando la clase vaya cuénteme qué hemos aprendido del tema de este día lo que lo que hay escuchar lo que yo he aprendido de este día verdad este es que no hay que hacer este como publicaciones sin un producto nosotros no lo tenemos porque entonces ante los ojos de nuestros clientes que nosotros quedamos mal tenemos que tener este el producto verdad para poder este satisfacer a cada uno de nuestros clientes en este caso si bueno mi caso verdad lo puedo poner si yo no cuento con suficiente este acrílico para que voy a publicar este plaquita de reconocimiento más en el mes que estamos así es es decir que en el caso que usted hace el producto hace los productos debemos de tener en stock o debemos de tener cómo poder comercializar Amilcar que hemos aprendido de este tema lo poco que hay escuchado bueno estaba escuchando de de que hay que satisfacer la demanda y el caso que ponía la compañera de que eso me sorprendía de que puede haber un un problema estar entendido ofertando algo y no cumplir con la demanda la oferta y demanda que puede puede ser crear una mala imagen por decir algo y que o sea es difícil levantar la imagen de nuevo o sea no no sé si ahí es mejor como saber cuánto ofertar o poner un límite o no sé de alguna manera una forma una forma sana para si ellos quieren seguir haciendo eso podríamos poner quizás como la como la leyenda este hasta agotar existencias o acércate pronto que la que la mercadería el producto se agota rápido que se yo así dentro de la misma estrategia de pronto poner una tal vez no advertencia sino que poner como como una restricción y y una justificación que si ya no contamos con ese producto pero seguiríamos teniendo el mismo problema que nos dice la compañera y es el hecho de la mercadería que si se vende si se comercializa si se tiene resultados pero a la hora de pagarle al proveedor no se tiene para hacerlo entonces me da más o creería que es más revisar el proceso que tienen como empresa antes de de tomar otras decisiones y por ejemplo este tipo de restricciones habría que hacer ese análisis y revisar qué es lo que está sucediendo en realidad y sobre todo ver de qué manera logramos solventar esta situación porque si no se logra solventar vamos a seguir teniendo graves consecuencias a mediano o corto plazo que nos puede pasar una factura demasiado alta y el que va a sufrir pues el principal sería el negocio y luego nosotros porque al no tener solidez o solvencia económica eso no va a tener otro tipo de consecuencias bueno no sé si tenga que ver con el tema así rapidito el día domingo tuvimos un problema aquí en la casa con bueno pagando un servicio de asistencia no va a decir el nombre o nadie se puede pero en el caso de que de una de un banco un banco rojito un banco rojito de 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 Simán ahí en la de Simán uno paga un y bueno me pasó de que este tenía un problema ellos ofrecen servicio a fontanería bueno me dio el domingo un problema les pedí asistencia y me dijeron de que que no tenían personal y que o sea me podían programar para el mediodía yo llamé eso como a las ocho de la mañana y ahí que hasta las cuatro de la tarde y de ahí me dijeron de nuevo que me podían programar para martes o jueves porque no tenían personal y les digo yo o sea mire yo estoy pagando eso ustedes no es el pago lo hacen automático ajá y y me salen con eso y yo me quejé y por último me dicen ah bueno lo sentimos que tengas que ir o sea como yo les dije que me iba o sea yo o sea me salieron con eso el caso de que o sea uno queda ya como sin ganas o sea y dice o sea que sentido tiene estar pagando esto yo le digo mire y porque es que no me puedo atender es que el domingo no tenemos personal y no podemos por eso pero son emergencias y dice el contrato veinticuatro horas y yo que culpa tengo es como por ejemplo yo trabajo en funerarios como ya saben y me digan mire me murió mi familiar fíjense no tenemos que en la ley de la caja o sea a mí no me importa mire porque no se perdón así verdad porque no se murió más temprano porque no se murió mañana o sea no se puede morir en 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 bueno nosotros nos hemos topado que 31 de diciembre primero de enero o sea a veces fecha de que o viernes santo o sea no podemos decir mire o por último la pandemia que fue algo bien complicado o sea no podíamos decir mire no podemos o sea es algo de que alguien está pagando y espera un retorno pero fíjese que o sea bien decepcionante eso porque y hablé al siguiente día y me dijeron que no que no cubría que no sé qué y por último que no me dieron nada o sea hasta ahorita ando ando buscando quien va a solventar eso porque pero o sea me acordaba por lo que decía la compañera de que cómo es posible que ofrecen algo y no van a cumplir o sea y uno como cliente o sea se crea una mala imagen o o o no es lo que espera así es sí lastimosamente gracias lastimosamente los servicios creo que no es el único que ha pasado situaciones si no si me pongo a contar la mía vamos a llorar todos aquí vamos a llorar todos y no se vale que lloremos aquí este lastimosamente eso ya es un otro tipo de 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 publicidades y lastimosamente esa marca en particular no es no es el único que le ha pasado en eso voy a comentar así rapidito la computadora que tengo actualmente la agarré hace como un año la compré al contado de todo la 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 ay como se llama la garantía el seguro me dijeron lo primero que me dijeron por cualquier desperfecto que se le caiga o algo le cambiamos el equipo tuve un percance vial y fui a a a mencionar esto a tratar de de ver de qué manera me solventaban y lo primero que me dijeron mire es que eso no lo cubre la garantía pero mire o sea aquí está no pero no lo cubre entonces pues yo ya indignada le digo bueno entonces qué hacemos le digo hablé con la gerente o sea al final fue bien para uno se vuelve estresante porque uno que trabaja en estas áreas sabe hasta dónde poderse poner en la en la situación de de cliente frustrado y lasimosamente a mí no me resolvieron lo que sí y y por lo menos considero que sí fue un tanto y no 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 que me haya beneficiado porque al final la la publicidad engañosa que ellos me hicieron al momento de comprar la la extensión de la garantía no era eso lo que me habían ofrecido al final le digo bueno entonces hagamos una cosa usted me devuelve mi dinero yo le devuelvo su producto porque al final ustedes me han mentido eh solo me devolvieron lo de la lo de la garantía pero fue de verdad demasiado engorroso lo que sucedió y pues no caigamos en ese tipo de juegos no caigamos en ese tipo de situaciones eh y esto es con el afán de consejo sano para la compañera y para los demás que no nos vaya a suceder algo similar eh la una demanda insatisfecha es bien terrible eh no poderla controlar recuerden que estamos en entornos digitales nos estamos preparando para desafíos digitales en los entornos en los que estamos si usted no logra manejar la situación se va a viralizar y por la manera menos adecuada entonces en la medida de lo posible procuremos revisar y como consejo sano le diría a la compañera que eh antes de de hacer estrategias diferenciadas a la que ya están haciendo revisen primero sus procesos los procesos que están desarrollando veamos dónde está la falla y veamos de qué manera ustedes pueden ir solventando porque ya vimos que si los productos tienen aceptación tenemos clientela se nos ha roto el supermercado entre otras cosas pero hay un pequeño eh una pequeña línea delgadísima que no nos está permitiendo eh lograr el objetivo y como consecuencia pues les puede dañar muchísimo la marca muy bien señoritas caballeros se nos ha llegado el final de este proceso formativo la verdad que ha sido un gustazo poder compartir eh la experiencia poder compartir conocimiento con ustedes pero sí me gustaría escuchar que se lleva de todo este aprendizaje así rapidito para eh ir cerrando ya nuestras formas dígalo dedocráticamente para que no se quede a ver quien quiere comenzar quien comienza vamos a ver quien comienza nadie nadie va a decir que aprendió yo en lo personal pues este me dio eh un gusto pues haberlos conocido a todos eh igual pues este me alegra haber escuchado de que que compañero lo que contaba de sus ventas o sea todo la compañera lo que pone y uno pues va aprendiendo igual o sea ya veo otro otra forma de de analizar pues el mercado de ver que cuáles son las fallas que que son enormes o sea y no sentirme avergonzado por eso sino que saber que es un proceso de aprendizaje y que uno pues se siente cuánto tal vez dinero está perdiendo cuánto cuánto cliente deja percibir por no conocer estas herramientas yo en lo personal pues esto ya bueno terminando este proceso voy a empezar a hacer por lo menos la publicidad pagada pues cada 15 días o sea depende cómo y pues ya estoy con eso cómo hacerlo cómo segmentizar cómo incluso buscar una el tipo de buyer persona todo lo que es eh llevar un análisis ya a qué tipo de clientes en qué zona quiero irme entonces este sí agradecer al licenciado porque ese ha sido un gran aprendizaje y una base fuertísima pues para para poder pues hacer crecer mi negocio bueno eh cómo se llama eh y pues si alguna cosa pues espero no haber a nadie dañado alguna y pues que ha aguantado ahí eh lo que estuvimos hablando pues pero eh si en mi caso pues ha sido bien productivo así que saludos a todos y buenas noches gracias milcar bueno eh la verdad que sí estos aprendizajes que bueno saber que les han sumado a ustedes eh ya en sus negocios eso es un pequeño un pequeño broche eso de todo el mundo que tenemos ahí a disposición son las que nos enfoquemos y podamos y orientar nuestras estrategias y que bueno milcar que usted reconoce que no solo usted es el que si ahorita muchos de los compañeros se quedan callados y yo sé que tuvieron mucho que decir pero por a veces por privacidad de la organización con la que trabajamos o por como decía el compañero para no sentirnos mal no compartimos y no estos espacios no son para hacernos sentir mal sino que son espacios de aprendizaje que nos permiten en que fallamos unos y no caer en ese error y en lo que estamos fallando a lo mejor es el mismo problema del vecino y pues ver de qué manera se pueden solventar y sobre todo que las estrategias sumen muy bien gracias quien más quien sigue quien sigue a ver va a ver María Elena escuchamos solo darle las gracias por todo lo que nos ha enseñado y pues yo me llevo pues que hay que segmentar al público que queremos llegar escuchar las necesidades de los clientes y también como decidirnos qué es lo que queremos ofrecerle al cliente también que sea de calidad para no tener clientes con malas experiencias y este y así pues que podamos fidelizarnos con los productos que podamos ofrecer y pues nada más darle las gracias por la oportunidad de aprender más y si como se dice es un mundo muy grande el tema de lo que es marketing digital muy bien gracias vamos a tener la oportunidad yo lo sé gracias María Elena Ali así es mi momento dice Ali pues la verdad es que le agradezco mucho por todos los consejos que nos ha brindado igualmente estaba pensando en que ya debo de sentarme y ver todas las fechas que que son importantes en todo el año para ver qué qué productos voy a ir publicando voy a ir ofreciendo y cuáles serán las promociones para poder aumentar las ventas muy bien excelente gracias Alicia Ana María Ana María María José ok bueno compañera ahí está María José María José hola hola bueno pues la verdad es que de este mes sí me llevó varios aprendizajes he puesto en práctica muchas cosas de las que usted nos había dicho principalmente pues la estrategia que le comenté aquel día para hacer Inbound Marketing es algo que me ha funcionado pues un poquito pero por el campo pues en el que estoy sí es un poquito difícil y más las fechas poder concordar algún tipo de evento verdad pero espero de verdad verla próximamente porque la forma en la que usted se ha enseñado pues me gustó mucho y pues nada a seguir estudiando excelente muchísimas gracias bueno pues el objetivo es que la la hora que pasamos acá yo sé que tuvimos un día que son casi dos horas y yo sé que no sintieron el tiempo y sé que es difícil en los entornos digitales poder tener estos aprendizajes pero porque he estado también detrás de una pantalla escuchando y pues mi objetivo es que la experiencia la vivamos como que subiéramos un entorno presencial y sobre todo pues desde la comodidad de nuestra casa o de donde estemos que nos permita también tener esos aprendizajes Concepción no sé si si está por ahí Ana María si no pues cederíamos a Carlos Mauricio hola buenas noches hola buenas noches buenas noches bueno lo que yo he aprendido también verdad porque en ese curso estaba viendo verdad que anteriormente cuando nos puso el ejercicio verdad de buscar a nuestra las empresas verdad así este como puntos claves donde yo trabajo verdad no aparecía verdad entonces es como que cuando vaya a hacer las publicaciones tengo que poner como palabras claves muy bien excelente se lleva lo del SEO lo del Search and Gain Optimization lo que nos permite poder posicionarnos de manera orgánica verdad que eso no lo olvidemos esas palabras claves que nos dan ese poder muy bien gracias Concepción ajá Carlos Mauricio que se lleva de aprendizajes pues bendito sea el señor verdad primeramente que nada todo lo aprendido con usted armar una campaña publicitaria en Facebook segmentar los leads poner los SK para que los clientes nos busquen poner una buena descripción y gracias a Dios pues lo pude lograr ir haciendo poquito a poquito aparte de esto me da toda la autoridad para poder manejar las campañas de marketing con mi equipo verdad que a pesar que está en Guatemala pues ahora yo ya puedo hablar con mucha propiedad porque a mí ya no me están hablando en chino eso me alegra ya hablamos el mismo idioma ya hablamos el mismo idioma verdad ya no me van a dar paja como quizás le pasó al compañero a Milcar verdad entonces hoy sí ya los podemos poner a trabajar con toda autoridad y propiedad y pues las gracias infinitas licenciadas como dice por ahí un dicho en la calle andamos y por ahí nos encontraremos verdad infinitas gracias ha sido quizás en toda mi amplia experiencia estudiantil una de las mejores materias que he recibido se lo prometo muchísimas gracias y pues para cualquier cosa que ustedes necesiten pues creo que ahí quedamos en los grupos de WhatsApp verdad ahí estamos y pues muchas gracias licenciada en serio muchas gracias excelente bueno pues a mí me queda más que agradecerles la disponibilidad de poder aprender porque esto es un ganar ganar ambos ganamos yo también gano muchísimo con ustedes aprendiendo de también los errores de lo que pues tenemos en algún momento tenemos oportunidad de equivocarnos pero también por ahí siempre me dice una persona y se los digo así es mi papá me dice siempre bueno vos tenés que aprender no solo de tus errores aprende también de los errores de los demás que también notan muchísimos aprendizajes a nuestra vida y de verdad les agradezco muchísimo la confianza de poder haber podido compartir sus experiencias haber tenido la apertura de participar sobre todo al inicio me costó que no me querían encender cámaras pero lo logré lo logré eran pocos los que me les sentía me costó también al inicio que empezaran a participar y bueno yo sé que el último día me van a participar y bueno afortunadamente lo hemos logrado pues agradecerles y yo sé que por ahí nos vamos a encontrar en algún momento en el camino y espero que también vivamos la experiencia en entornos presenciales que también tratamos la manera que lo vivenciemos y una de las de las filosofías es que aunque sea poco lo que usted aprenda pero que eso ese aprendizaje que usted se lleva le sume a su vida a su vida laboral a su vida cotidiana y sobre todo que usted sea el protagonista de poder ver esos resultados y de verdad estoy sumamente feliz orgullosa de todo el trabajo que ustedes han logrado como les digo esto solo es un pincelazo de todo ese mundo que tenemos solo hasta que nos esforcemos un poquito y el esfuerzo que ustedes han hecho de estar acá trabajando después de la hora etcétera pues ha sido una bendición para ustedes y para mí poder compartir estas experiencias y sobre todo pues aplicarlas así que seguritas caballeros ha sido un enorme gusto espero poderlos ver pronto en otras formaciones y yo solo les deseo una bonita noche descansen y hoy si ya no les voy a decir los veo mañana así que espero verlos pronto en un entorno presencial o virtual así que un gusto a todos y feliz noche mucho gusto muchas gracias chao chao adiós